Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de La Ruta del Evangelio. Nos encontramos en la ciudad de Chillán y acá atrás a mi espalda está la Universidad Adventista de Chile, donde compartiremos con la Facultad de Ingeniería una linda y extrema aventura que se realizará nada más y nada menos que en la montaña. ¡Acompáñenos! El libro de hoy per un hombre tiene la ascripción, Moshe tiene la ascripción a describir este libro de hoy per un hombre. Si hay una palabra que se repite más de una vez, quiere decir que Dios te está diciendo algo. A medida que uno va llegando temprano a los cultos, va sacando números para pasar más rápido los desayunos, porque si no se llena, así que es una motivación para llegar temprano. Bueno, estamos aquí con nuestra bandejita, ya sacamos el pancito, estaba calentito. Y una cosa, ¿cómo funciona aquí? ¿Qué es generalmente al desayuno? Porque también tenemos hoy día. Hoy día tenemos fruta, siempre hay fruta. Tenemos, generalmente hay dos agregados para el pan. ¿Qué es esto? Esto es como queso con salsa de soya, encima. Ah, ya. Entonces, ¿puedes sacar solo? Después acá retirar lo caliente. O sea, un platanito. Acá es para retirar lo caliente, puedes tomar agregados. Siempre hay que llevar como provisión. Ya. Está bueno. Pero bueno. Bermela. Sí. Bueno, aquí estamos llegando a la facultad. Nos está esperando el profesor Rodrigo Leiva. Él es uno de los gestores de esta actividad que se va a realizar con los chicos de primer año. Saludos, Manuel. Buenos días. Buenos días, compañero. Profesor Leiva. Hola, hola, Manuel. Hola. Aquí están los jóvenes. ¿Cómo están todos? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Rodrigo nos va a explicar un poco, entonces, más detalladamente, la actividad de hoy. Ah, sí. Pero lo primero, vamos a entrar al culto, chiquillo. Primero ahora, lo más importante. Y después nos vamos a ir a la montaña, donde vamos a hacer una acción social en beneficio de la comunidad. Y vamos a limpiar el gran sector, allá turístico, un sector turístico, pero que queda muy sucio después de la temporada de verano. Así que, ahora los invito a que pasemos al culto, acá en la facultad. Muy bien. Y al iniciar de esta jornada, señor, queremos abrir tu palabra, para que ella nos pueda guiar, nos pueda acompañar, señor, y en especial durante el día de hoy puedan inspirar nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones. Acompáñanos, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí en la Universidad Adventista, listos para salir a esta obra que vamos a hacer hoy día como Facultad de Ingeniería. Hoy día, yo les voy a presentar aquí a mi lado, está Jaime Lobo, el decano de la facultad, que les va a explicar de qué se trata lo que vamos a hacer en la comunidad hoy día. Bueno, estamos contentos porque por segundo año consecutivo podemos salir con los estudiantes de primer año de la facultad, facultad que agrupa a seis carreras, contador auditor, ingeniería comercial, ingeniería electrónica y telecomunicaciones, civil industrial, civil informática y agronomía. Y todos los chicos de primer año de estas carreras nos van a acompañar al Valle de las Trancas, un poquito más arriba, hasta el volcán, para poder ayudar a limpiar el sector, a pintar algunos paraderos de micro para embellecer el medio ambiente natural que nos acompaña acá en Chillán. Bueno, este es un mechoneo social que le hacemos a los chicos, en vez de cortarle el pelo, tirarle cosas podrías, los llevamos a que hagan un bien a la sociedad. ¿Están motivados los chicos? Muy motivados, muy motivados. Te notas. Nos vamos a los buses y nos vamos para arriba a trabajar. Genial. ¡Gracias! 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 en este momento acabamos de llegar al sitio donde vamos a realizar nuestra actividad, es en el Valle de las Trancas, hacia la cordillera, más hacia el oriente, aquí en Chillana, es que están bajando los chicos de las carreras de primer año de la FINE, de contador auditor, de ingeniería comercial, de civil industrial, electrónica, agronomía, en fin, todos los chicos de primer año nos vienen a acompañar, aquí todos están bajando y vamos a realizar esta actividad el día de hoy, esperamos que nos haga un buen tiempo, el sol salió y estamos muy contentos de estar acá. Bienvenidos jóvenes, distinguidos y sacrificados estudiantes que se levantaron temprano, que vienen a cooperar al Valle que es reserva de la biosfera para información o ratificación de ustedes, queremos agradecer la colaboración de ustedes, de la universidad y de todos los objetivos, porque esta es una agrupación que tiene como único objetivo proteger el entorno de esta bella y linda y hermosa montaña y gracias a Dios que contamos con la colaboración de ustedes, así que van a dividirse entre varios grupos, lo que más reiteramos que ustedes no se expongan mucho, hay tránsito de vehículos porque primero está la salud de ustedes y no queremos, como están prohibidos hoy día los accidentes, ya, así que muchas gracias y bienvenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 3, 6, 9, listo. Colócaselo de una vez, estos petos hay que devolverlos al final, por favor, 7, no, no son de regalo. Repartan, 9, 9, mascarillas y petos, los petos hay que devolverlos después para la próxima actividad que tengamos, 7 petos. Estamos motivados, estamos liberando la comida. ¿Ustedes de qué carrera son? ¿Primer año? Primer año, los mejores. ¿Y qué les parece este mechoneo alternativo? Muy bueno, muy bueno. ¿Muy bueno? Sí, servirá la comida. Es algo muy bueno. Vamos a las instrucciones ahora de lo que vamos a hacer. Van a hacer limpieza a la ruta, vamos a partir del Puente Marchand que está más atrás, ahí los vamos a ir trasladando y vamos a venir por la ruta limpiando. Otro grupo va a estar pintando. ¿Cuáles son los pintores? Acá. Ya, los pintores por ahí. Una en cada garita. Ya, hay tres garitas que hay que dejarlas impecables, más lindas de lo que son ahora. Y los otros van a estar en ruta. Y hay un grupo especial que he estado recogiendo porque traen calzado especial que vamos a ir a la cascada. Allá, en la cascada, tienen que ir bien abrigados eso porque el sector, allá es más frío y allá la limpieza que se va a hacer, instalan mangueras la gente para sacar agua ahí que está de forma ilegal y van a ir con el camión y van a sacar todo eso y se va a bajar limpio como corresponde. Buenas. Bueno, en este viaje nosotros vamos a proceder a recoger la basura. introducirla en los tachos que se pueden ver aquí y ayudar al medioambiente que es lo más importante. Así que motiva a los dentistas. En estas bolsas estamos juntando latas de aluminio. El resto es basura en general, lo que es orgánico y papeles para que se los lleve el camión municipal. Y después tenemos bolsas especiales para llevar escombros más pesados. Acá hay restos de materiales de obra que lo debería, eso lo que llevamos en otras bolsas especiales. Y también hay poda que vamos a llevar. ¿Cómo están chiquillos? ¿Motivados? Bien, sí. ¿Motivados? ¿Motivados? ¿Muchas basura por acá? Demasiado. ¿Crobamos que eso puede ser esto? Bien, motivadísimo. Esa es la crítica. Ahora vamos a empezar a recorrer hacia arriba la ruta. Ya están limpiando la ruta ya y que nos va a permitir dejar todo este sector limpio. Porque ustedes ven si queda mucho o así. Claro. Bueno, sigamos entonces. Sigamos adelante entonces. ¡Muy buena! ¡En la ruta! ¡De marquer llo! ¡Vamos! ¡Vamos!